¡Vamos a ver la chica! Hola, ¿cómo están? Están las tres de pistadillas. He venido a pasar el fin de semana con las amigas. ¡Vamos! 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 Tintín 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Amén. Amén. Magistradora. 이제 여기 잔디 다 깎고 설아 누리가 있는 캠프장으로 갑니다. 짠. 아래는 Sir. 아뽀라지 마시. La ciudad de Guadalajara ¡Hola! ¡Bienvenida! ¿Qué tal? Muy bien. ¿Hace poco? Nosotros cansaditos. ¡Mira! ¡Mira Pablo! ¡Si me hacen arena! ¡A ver! Una masía, masía de Sanahuja. ¡Hola chicas! Aquí están todas las tiendas de campaña menos el nuestro. ¡Y de Uri haja! ¿Ahora? Un año muy bueno. ¡Y muy bien! Y en la de La de la de la de la de la de mi alamos. ¿Y de la de la de en primer lugar? ¡Bienvenida! ¡Y de la de la de la de no a las veces! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, Lago! ¡Qué guapos! ¡Qué chato! ¿No la habías visto? ¡No! ¡Tan flaco! ¡Tan flaco, no! ¡Tan blaco! el bolso el bolso el bolso el bolso caldo ¿pa'n dura yo no 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya! ¡Me quedó poco, pero... ¿Ya ahora hay que echar arroz? ¿No? A ver, ¿hay que probar? ¿Me tienes que decir si está... ¿Yo? ¡Claro, claro! ¿Tú? ¿Soplaya? ¿Sal? ¡Sal! ¡Sal! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos aquí muy bien! ¡Vamos aquí! ¡Perfecto, perfecto! ¡Hola, hola! ¿Es blanqui o es chica? ¡Chica, blanqui! ¡Blanqui? ¡Blanquita! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo tengo una gata negra que se ve clarita! ¡Jajaja! 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 ¡Pero no! ¡Jajaja! ¡Wow! ¡Jajaja! 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 ¿Qué te parece? 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 ¿No os habéis dejado nada aquí? ¿Qué te parece? 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 ¿Qué es lo que veo? Oh... ¡ Wow! ¡Waniendo! ¡Waniendo! ¡Wow! No puedo levantar, no puedo listo. No puedo levantar, no puedo listo. No puedo levantar, no puedo listo. No, que viva. Me tiene un bonequito. y que aprendas a cantar Saluda, adiós Sandra Adiós Sandra Sin vergüenza Adiós Adiós, pasalo bien Hola, Mijal Hola ¿Qué tal? ¿Año? Año Guadalupe Uuah, makeup bom Seresa No sé qué tienen las flores Yo no Las flores En el centro de la ciudad de Guadalupe, 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 en el centro de la ciudad de Guadalupe,